Todo el mundo está en la buena, pero en la mala ¡Baja el mundo! ¡Anti-Juda! ¡Carajime, farro! Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una botina, oh yeah Rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que él no sabe y no me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Paso un auto al mundo, ala Ah, Bonfiber Music Chá, 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 Chá ¡Anti-Juda! Yo estaba metido en la calle con los cantales en la brega All saw it, yeah,ぇ... Te venden y te entregan en bandeja de plata Iba con los muchachos pa'l estudio de camino Pero no sabía que mi destino Pero no sabía que mi destino era el Siento que no respiro, unos sicarios me entraron a tiro Mi alma, siento que no respiro, unos sicarios me entraron a tiro Los demonios te hacen una trampa pa' que te creas que la tienes prendida Sentía que me iba y Dios me enseñó mi hija Me estaba desangrando y como un animal me miraba la policía Vuelví pa' cumplir el propósito que tiene conmigo el Mesías ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, me parro! Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, pa' el mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, pa' el mundo, ala Tú sabes, Anka, que en la buena toca el mundo Pero en la mala es que se sabe, ni en la que entiende ¡Bajo el mundo! ¡Vamos a Inchel, brother! ¿Dónde están los que a ti te decían? Que en las buenas y en las malas estarían ¿Qué pasó con lo que te dijeron? Estamos pa' ti que se la beberían Los que faranduleaban contigo, hangiaman, fumaban y también bebían Se la pusieron como una rata cuando pensaban que este barco se un día ¿Querías dinero y fama? Pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía Y empezaba a vacilar No sé de dónde una opina escucha Te rodea la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que el nazareno me decía Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, todo el mundo jala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Pa' su lado, todo el mundo jala Cuando te jamaquean el palo y es que se caen las podrías Llévate de men ¡Bajo el mundo! Lo único que se quiere es el barbugue que está ahí arriba Tú supete J-Cross Jaime Fandrum Shadow Tower Frank Miami La familia Directamente desde Ángela Humano En el nombre del padre Del hijo Y el espíritu sano Desde el pasareno Si usted te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano Dale la mano caído Y si acaso bien mal ha sido Dale la mano también Más o te